VIV TROIDO Somos los dueños de la IECA Los verdaderos Tiger aquí se respetan puñetas Cuando sacamos la escopeta El que no es de na' se va a poner su patineta Somos los dueños de la IECA Los verdaderos Tiger aquí se respetan puñetas Cuando sacamos la escopeta El que no es de na' se va a poner su patineta Bajé con el Pola Directo a la calle a romper la consola Delincuentes que suban las manos con Toilapitola Jola Las mujeres están llegando solas Me ven en la disco y me saludan con la popola Lo explico hace rato que ya me hice rico El flow que le meto a la calle de Santo Domingo Es que yo lo trafico Las cotorras que tengo en mi disco Son más puras y más caras que un kilo de pericos Un saludo por Mali a los dos mis que viven allí en Puerto Rico Todo el que me joda yo lo piso Lo que yo sea guapo y tu pendejo así yo lo quiso A todos mis enemigos yo lo friso Lo que ustedes están haciendo ahora hace rato que el tóxico lo hizo Si tú estás aéreo te aterrizo Y me meto pa' tu bloque y no te pido permiso Somos los dueños de la yesca Los verdaderos tiger aquí se respetan puñetas Cuando sacamos la escopeta El que no es de nada se va a poner su patineta El sol no se tapa con una foquimano No me hable de nada se va a poner su patineta El sol no se tapa con una foquimano Y no por mucho madrugar se amanece el más temprano No me hable culo, ni me hable del mano No me hable de guerra, cabrón, si no tienes los granos En banda fuerte, men O el burro, mame, men Y el blon, enciéndame Mi pa' y enciéndeme, a mí no me llamen Y pa' el perdón, atiéndame Ando quemando dentro de la Mercedes Directo de la libreta Y las orejas de Mickey en un palo Pa' vaciártelas completas ¿Quién está roncándome de tigera? Hace mucho JC con Beyoncé Yo coronando por todo el planeta Y cabrón, nadie te conoce Cuidado después de las doce Que si te pillo, ve malas cosas Y vas a sentir como el talibán Se mete a tu carro y en la nuca te toce Somos los dueños de la yeka Los verdaderos tiger Aquí se respetan puñetas Cuando sacamos la escopeta El que no es de nada se va a poner su patineta Yeah Somos los dueños de la yeka Los verdaderos tiger Aquí se respetan puñetas Cuando sacamos la escopeta El que no es de nada se va a poner su patineta Yeah La legend El Paula Dímelo tóxico Abusando Normal esta liga Big Trueno Oye nos van a caer atrás Van a explotar el whatsapp esta gente Quintana Production Modo Fosco Modo Fosco Aja Toxic Pro La fucking maquina de cotones Compo La Gang Respect Dímelo Lito Big Trueno Produciendo La Insuperable Danny Punto Rojo Complo Records Saca lagrimas Yeah El B, Quintana, desmontaste la patineta, desmontaste la patineta.